Otra información de índole comercial, Biogenesis Bagó lanzó un nuevo producto para el tratamiento de los parásitos internos y externos en bovinos. En presencia de representantes de la firma de nuestro país y de Argentina, la empresa presentó FLOC, un nuevo proyecto que data del año 2008 y que cuenta con una alta eficiencia en el control de parásitos gastrointestinales, bicheras y garrapatas, entre otros usos. Desde el laboratorio se destacó la baja viscosidad de esta tecnología y su presentación en envase específico como elementos que alargan la vida útil del producto y por lo tanto su eficacia. Compartimos con ustedes la opinión de los responsables del producto, quienes nos dan más detalles respecto a este novedoso lanzamiento y a los últimos avances de Biogenesis Bagó. FLOC es una formulación original de Doramectina, sobre la cual venimos trabajando hace 5 años. Ya más de 5 años, pero sobre la cual hemos invertido mucho de ese tiempo en encontrar una formulación distinta que nos permita sobresaltar algunos atributos que entendemos tiene esta molécula, modificando un poco su comportamiento, modificando un poco su absorción y su eliminación. Así que de eso se trata FLOC, una molécula conocida, pero con una formulación totalmente nueva y original. ¿Recomendada para qué afecciones específicas del rodeo de la región? Bueno, está recomendada para el uso en bovinos, para controlar parásitos internos y externos. Dentro de los parásitos internos, los géneros más comunes que aparecen en bovinos, como pueden ser coperia, ostertagia, hemoncus, nematodirus, estos son los géneros convencionales que estamos acostumbrados a ver. Y obviamente parásitos pulmonares también, pero además tiene efectos contra parásitos externos y en ese sentido creo que uno de los problemas más importantes en bovinos es garrapatas y bichera. FLOC es una doramectina al 1.1%, que tiene la tecnología en lo que es los excipientes, que es una tecnología MAPS, que es una mezcla de dos fases, que eso lleva a tener diferenciales con respecto a otras doramectinas. Dentro de diferenciales podemos enumerar algunos, como por ejemplo el alto poder de volteo que tiene contra garrapata, que es muy importante, aquellos productores que hay en Uruguay que tienen la cría muchas veces en el norte y hacen el gorde en el sur, o traen algún feedlot en el sur, es bueno saber que este producto tiene un efecto de volteo 100% eficaz entre el día 5 y 7 después de aplicado, entonces ahí se puede cargar los animales y llevar a las zonas que no tienen garrapata. Nosotros vamos atados, nosotros tenemos que hacer nuestro aporte de tecnología en sanidad a la producción estratégica de carnes, carne y leche de Uruguay, de la región, eso es lo que nosotros trabajamos en conjunto con el veterinario y el productor, y lo que aportamos es nuestra tecnología para dos cosas, una para un resguardo, lo que se llama resguardo sanitario, los rodeos tienen que estar libres de enfermedades que nos obstaculicen la comercialización, como la clave, por ejemplo, la aftosa, que es una barrera que hemos sufrido en la región, hoy Biogenesis Vagó es el mayor productor de vacunas anti-aftosa en toda esta región, estamos teniendo el 30%, o sea, una de cada tres vacunas que se aplican en todos los países de Sudamérica, los produce nuestra empresa, y en el otro campo es de todos los productos veterinarios, que lo que hacen es que el productor logre, con el asesoramiento veterinario, producir de cada vaca un ternero más. Lo que nosotros destacamos es un crecimiento importante del laboratorio que ya es sostenido, Biogenesis se ha transformado en una de las empresas más importantes de Uruguay, este es un hecho que yo creo que es irreversible, porque es una compañía que, como tú lo dijiste, que permanentemente está investigando, que le dedica mucho dinero a la investigación y desarrollo, y que permanentemente está lanzando nuevos productos, así que creo que este posicionamiento que tiene Biogenesis en la región, y por ende también acá en Uruguay, es algo irreversible, y de acá nosotros apuntamos a seguir creciendo. El crecimiento generalmente plantea desafíos, ¿cuál es el principal desafío para el 2014? Bueno, nosotros debemos de consolidar algunos temas, debemos de consolidar un equipo de trabajo y un grupo de trabajo que esté cada vez más cerca del productor, apoyando al distribuidor. En el mismo acto de lanzamiento de Flock, en Punta del Este, dialogamos también con algunos de los representantes y vendedores de la marca en el interior de Uruguay. La cadena comercial está muy conforme con un nuevo producto, de la importancia del nuevo producto y de la calidad del nuevo producto. Son productos que siempre tienen un lugar en la cría cada vez más eficiente, y en la explotación más eficiente de la ganadería, que es como debe ser en estos tiempos que se nos avecinan. Son lombricidas de muy amplio espectro, endectocidas, o sea, con acción contra endo y ectoparásitos, con un poder residual importante. Biogenesis tiene una línea que se adapta a esos diferentes sistemas de producción y bueno, hace varios años que sus productos vienen incursionando tanto en lechería, en ganadería intensiva como extensiva, ¿verdad? ¡Gracias!